Estamos con Carlos Hugo García Vázquez, tecnólogo médico del Hospital Sabogal, con Janet Acuña Núñez, doctora médico asistente del Hospital Mongrut, Edith Medina Ponce, licenciada en enfermería del Policlínico Bellavista, y Juana Pérez Cusquis Iván, técnico de enfermería del Hospital Carlos Alcántara del Distrito de La Molina. Señores, el Gobierno Central ha observado en el dictamen de ley del pase de CAS a 728 en E-Salud, lo que significa que tendrán estabilidad laboral, de lo contrario seguirán firmando contratos como tres meses, como lo han venido haciendo durante ocho años. Vamos a saludar a don Carlos García Vázquez para que nos explique en principio este tema. Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor previste, y muchas gracias a su radio emisora, para la cual nosotros estamos, digamos, observando esta ley aprobada en noviembre del año pasado, en la cual indicaba que el CAS pasaba a la 728. Lamentablemente, el presidente... Que el CAS pase a la 728 es una buena noticia. Es una buena noticia, porque el Congreso, absolutamente con 28 votos a favor, logró que esta ley sea aprobada por el Congreso. ¿Cuándo fue eso? El 24 de noviembre del año pasado. Del año pasado, correcto. Faltaba ponerse en la práctica, ejecutarse. Ejecutarse. A la semana, llevaron al presidente Kuchiske y demoró hasta el 19 de diciembre. Para su promulgación. Para su promulgación. Diciendo. ¿Lo promulgó o no? Y no lo promulgó, lo observó. Lo observó, lo devolvió al Congreso. Lo devolvió al Congreso. ¿Y el Congreso qué ha hecho? Y el Congreso ahora, este martes, mañana, va a levantar esa observación para que... ¿Otra vez mandarlo a Palacio? ¿O ya no? Para que... Claro, para mandarlo a Palacio, o si no, por insistencia, aprobarlo. Porque justamente... Tiene dos opciones, ¿no es cierto? Levantar las observaciones y regresarla a Palacio. No, no, disculpe, solamente, por insistencia, aprobarlo. Porque si va a observar, vamos a retroceder y vamos a volver a hacer otra ley con estas observaciones. Ya, o sea, ustedes no quieren que se observe, o que se levanten las observaciones. Claro. Lo que quieren es que se firme desde el Congreso, se promulgue, el Congreso lo promulgue. Por supuesto. ¿Y por qué le digo? Porque todos los congresistas de diferentes partidos, antes de promulgar esta ley a favor de Caspar al 728, lo estudiaron. Y me parece mentira de que los congresistas del partido de Pedro Pablo Cuchisque no hayan hablado con él, diciéndole, nosotros hemos luchado, hemos visto, y hemos observado en ese mismo momento, y sí, hemos aprobado esa ley. Ahora, ¿cuáles son esas observaciones que ha hecho el presidente? Una de ellas, y la más lamentable, es que ellos quieren que pasemos a otro régimen que es el régimen servicio civil. No al 728. No al 728. Y es inaceptable, porque salud es una institución que está aprobada por Fonafe, o sea, es una institución privada y que en la cual no entra este régimen. Ahora, ¿ustedes, frente a este contexto, han ido al Congreso, han conversado con los parlamentarios sobre este tema, sobre lo que podría ocurrir mañana? Hemos estado conversando, hemos estado dialogando con los progresistas, los congresistas nos han apoyado desde el año pasado, y de aquí no, pero ahora, pero ahora, ahora. Hemos estado yendo todos los días a conversar. ¿Qué dicen? ¿Qué expresan? Y ellos están a favor de nosotros. Pero eso es solamente una forma verbal. Ahora mañana, por eso vamos a dar nuestro pie de, se puede decir, de lucha. ¿Lo de mañana se ve en la legislatura, en el pleno, o cómo es, en comisiones? Buenas tardes. En la comisión de trabajo. Disculpe que le interesa. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Edith Medina, la licenciada Edith Medina del Policlínico Bellavista. Correcto. Sí, hemos tenido la oportunidad de conversar con los congresistas, justamente, e incluso estos meses, hemos estado visitando el partido, los partidos, en este caso, Fuerza Popular, porque ellos han estado dando en su propio local entrevistas a la población. Ya. Y hemos tenido la oportunidad de ir congresista con congresista para poder pedirles. ¿Qué dicen ellos en resumen? Ellos nos han dicho de que nos van a apoyar para que nuestra ley se apruebe por insistencia, y es lo que pedimos, que se apruebe, ya que las observaciones que ha hecho nuestro presidente, pero Pablo Kuczynski, que lamentablemente son... ¿Quién es el presidente de la célula parlamentaria fujimorista, saben? El vocero principal. Luis Salgado. Galarreta. Galarreta. ¿Han hablado con Lucho Galarreta? Se ha conversado con Lucho Galarreta, incluso hemos tenido la oportunidad de tomarnos fotos con ellos. ¿Y qué dice Lucho? Y estamos en las redes también. Nos ha dicho de que nos van a apoyar, su voto de ellos van a apoyar por la insistencia. ¿Mañana dónde se ve el tema? El día de mañana invitamos a todos nuestros compañeros de salud y a la población en general a que se unan a esta gran marcha. ¿Para mañana dónde se ve? En comisión de trabajo se va a ver. En la comisión de trabajo. Así es. ¿Para qué? Para que luego de allí de comisión pase y se pueda aprobar por insistencia. Pero si lamentablemente el día de mañana la comisión levanta las observaciones, nuestro proyecto de ley se archiva y lo cual es lo que no no se quiere porque ya este proyecto de ley ha sido estudiado e incluso tres a cuatro semanas han estado tanto texto sustitutorio que fue el último de la de la licenciada Milagro Salazar en la cual vio que nuestro proyecto sea viable y dijo que si era viable anteriormente nuestro era que todos los trabajadores íbamos a pasar en un solo conjunto pero para que pueda ser viable tiene que ser en tres tramos en tres años y eso es lo que se quiere. No se no se está pidiendo que pasemos todos en un solo golpe porque sabemos el lo que el caos el caos que podemos ocasionar de salud pero pedimos que se que se haga progresivamente. Es un proceso. Así es. En el marco de un proceso. ¿Qué más? Adelante. ¿Usted cómo se llama? Soy médico del hospital Mongru, Janet Acuña. Janet Acuña Núñez. Díganos doctora. Bueno, aquí tenemos que el presidente de salud él ha ratificado el compromiso de apoyarnos y es viable que todos los trabajadores CAS, tanto médicos, enfermeras, obstetricas, técnicas de laboratorio y personal administrativo, en realidad somos un grupo numerario de CAS. ¿Los cuatro son CAS? Sí, los cuatro somos CAS. ¿Cuánto tiempo trabajando usted? Cuatro años y medio. Usted ocho años. Usted ocho años. ¿Usted? Tres años ocho meses. ¿Usted? Siete años. Siete años. Entonces, desde hace siete, desde hace ocho años tenemos esos contratos de dos meses, tres meses. ¿Tiene beneficios? No, no hay beneficios. Entonces, lo que queremos es que este tipo de contrato ya no se dé más en salud y pasar a la ley siete veintiocho, ya que la ley de creación del seguro social fue que todos los que trabajan en salud son directamente contratados por siete veintiocho. Solo que en junio del dos mil ocho se dio este tema del CAS y ahí es donde pasamos a ese tipo de contrato, lo cual era un periodo de prueba por tres meses. Ya pasamos más de ocho años de prueba y fue con concurso público donde todo fue, digamos, todo fue transparente. Entonces, eso ha quedado en nada y el día de mañana es por eso nuestra lucha que invitamos. Mañana que el Congreso ratifique el predictamen de ley donde ya lo había aprobado el año pasado y eso es lo que esperamos y confiamos que los señores congresistas de la Comisión de Trabajo o del Pleno van a aprobar. Muy bien. Juana Pérez, ¿qué dice usted? Bueno, lo que pedimos al Congreso también que no nos haga la división porque nos está dividiendo profesionales y no profesionales. Eso es lo que yo pido al Congreso desde acá para que no nos haga esa división. Nosotros somos CAS, trabajadores que tenemos el mismo derecho todos, no solamente unos cuantos, ni los profesionales, ni los no profesionales, nada más. En total, ¿de cuánto estamos hablando? Somos 12 mil trabajadores a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Entre médicos, enfermeras, técnicos. Técnicos, administrativos, la cual nuestro movimiento es a nivel nacional lo que nos vamos a mover. No solamente es Lima. A lo que se refiere la compañera es que la discriminación laboral y la injusticia laboral se da dentro del mismo hospital, dentro del mismo salud. Por ejemplo, hay médicos que ganamos tres mil setecientos cincuenta contratados por CAS, otros cuatro mil quinientos, otros cinco mil soles. Esos montos dentro del mismo hospital haciendo las mismas labores de ciento cincuenta horas mensuales. Entonces, ¿por qué? Por ser CAS, uno contratado hace un año, el otro hace tres años, o sea, eso no es justo porque dentro de la misma institución tenemos las mismas responsabilidades y cada cual recibe un sueldo diferente. Y así se da en todas las áreas. Nos queda cincuenta segundos. Yo estoy de acuerdo en que estén preocupados, pero digo, si han conversado con la leche y nata del fujimorismo, que es la que maneja el Congreso de la República, con el propio Lucho Galarreta, me imagino que también con el presidente de la Comisión de Trabajo, etcétera, etcétera. La cosa está marchando bien, o sea, si hay la posibilidad de que se respeten los acuerdos asumidos. Sí, eso es lo que nosotros esperamos el día de mañana, que el compromiso que ya hay de antemano con cada uno de los trabajadores que hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con ellos, que el día de mañana ratifiquen nuestra ley y puedan aprobar y ya terminar con nuestro régimen, que es un régimen discriminatorio, nefasto, que no nos, en lo cual no tenemos estabilidad laboral y no tenemos un proyecto de vida. Entonces, mañana se concentran en el Congreso de la República. No, el día de, hacemos un llamado para que el día de mañana todos los compañeros puedan sumarse a esta marcha nacional, el punto de concentración es en el Frontis, al frente del Hospital Almenara. ¿A qué hora más o menos? A las dos de la tarde. Dos de la tarde, rumbo al Parlamento. Rumbo al Parlamento para poder hacer escuchar nuestra voz y pueda aprobarse por insistencia, es lo que se quiere. Muy bien, les agradezco su confianza en la radio, si hay algo más que vea, rápidamente. Muchas gracias y muchas gracias a la Radio Moderna por apoyarnos. Muchas gracias y buenas tardes a todos sus audientes. A ustedes muy amables, muchas gracias por su confianza. Hernán, vamos a la...